12.25 minutos en la ciudad de Buenos Aires, un frío, entra un viento tremendo. Estamos acá esperando el censo, cada uno en su casa supongo. Algunos ya pasaron, otros no. En mi casa no. En tu casa no, en el mío tampoco, sino... En el mío sí. Manda una foto. Finalmente está confirmado, ha pasado el censista. A mí me agarraron antevenir. Eso quiere decir que tengo la tarde libre, tengo la tarde libre. Tenía descendencia afro, 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 no sé cuánto. Sí, 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 si sos afro indígena. Afro indígena. Esas preguntas se agregaron porque no están censadas las poblaciones argentinas, afro argentinos, defendientes de africanos, o sea, afro argentinos, ni descendientes de pueblos originarios. Ah, sí. Entonces, para tener ese dato estadístico certero de qué población argentina es afrodescendiente o descendiente de pueblos originarios, es que se agregaron esas preguntas. No sabía. Bueno, estamos en el final de esta sección de Cime qué se siente. Ya quedó un poco así porque ya la viene el gráfico, cuando la veo en el gráfico ya está. Y aparte, a todos nos disparó preguntas desde ahí. Claro, decime qué se siente. Distintas cosas. En momentos finales, haber hecho, por supuesto, el gol del último campeonato del mundo, lamentablemente, de la Argentina, el Mundial, ¿no? Te tocó a vos, te tocó a vos, casi te sacan, llegaste a definirlo. Lo sacaron. Lo sacaron después. Un minuto y medio después. Un minuto y medio después. Para mí las paradas de este relato, que la idea es no interrumpirte, pero un poco te orientamos. Para mí las paradas son... El día previo, como esa charla entre ustedes, qué onda, che, si mañana ganamos somos campeones del mundo, no pasa desde 78, raro. Ese día antes de salir a la cancha, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, y por supuesto, 3-2. No, después lo escuchamos. Para mí después del relato, sí, 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 sí. Pero necesitamos que él se mentalice, que viaje. No, mentalizate en contanos, viajate. Necesitamos que viajes allá. No interrumpirte. Viajá. El tema es, nunca lo vamos a vivir, nunca lo vamos a saber. Claro. Salvo que nos lo cuentes vos. Claro. Está bueno, lo está mirando. Vos decís, Zuka, vos querés que lo repase. Bueno, está bien. Entonces, que vea el gol con el relato para ponerse en clima. Para ponerse en clima. Ya lo conoce, pero tenés que ponerse auriculares, sí. Y después volvemos, en todo caso, lo volvemos a escuchar. Total, una más. Estamos hablando de un Jorge Burruchaga. Papá de Román, tenista profesional y además es campeón del mundo. ¿Está bien? Y además es campeón del mundo con... Independiente. Independiente. Sí, claro, el Intercontinental. Te aburriste de ganar. Campeón del mundo de muchos. Y además... Campeón es un campeón del mundo. Y además tiene su propio vino, campeón del 86, héroes que veremos en Instagram. ¿Puedo agregar un detalle? Sí. Las zapatillas. ¿Cómo hace para tenerlas así de impecables? Hijo de puta. Solo vos podías ver ese detalle. Solo vos. Bueno, vamos a repasar ese gol. Y vemos entonces. Empezamos con el día previo. ¿Cómo llegamos ahí? Dale. A ver, Zuka, dale. ¡Gol! 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 ¡Amercantino! ¡Burru, Chaga! ¡Burru, Chaga! ¡Burru, Chaga! ¡Burru, Chaga! ¡Burru, Chaga! ¡Burru, Chaga viejo! ¡Argentina 3! ¡Alemania 2! ¡Argentina 3! ¡Burru, Chaga viejo 2! ¡Argentina! ¡A 5 minutos de ser campeón del mundo! Es muy difícil hablar después de ese relato. ¡Terrible! No solo me metió en clima. Te aclaro, me escribió mi hija, lo iba a decir, y tres hijas más. Y Ana, y Mauro, porque se enojan, ¿viste? Están esclarando. Está muy bien. Así que un beso para él y para mi señor. Ah, yo te veía con el celular. Bueno, me estabas escribiendo. Es que lo cagaron a pedo. Claro, y yo le digo, ahora le iba a decir, ¿qué creen? Lo puedo cortar. Así que bueno, cumplido. Día previo. Es fuerte, fuerte. Día previo. Pará, te sigue emocionando. Escuchaste 200 veces, pero no escuchaste tanto. Sí, sí. Lo viste, pero el relato es... El relato de Víctor Hugo, y está el de José María Muñoz, que tiene una frase que es extraordinaria, la cual los argentinos realmente no nos damos cuenta. Y dice, somos capaces de las grandes hazañas. Es bárbara. Sí. La dice el Gordo Muñoz, escúchenla en algún día. El día previo, y mirá, el día previo se vio a partir de semifinal, creo, el Vasco, la Articochea, con una camarita que tenía el negro Clausen, empezó a hacer reportaje. Eso lo vieron ustedes. Reportaje a nosotros. Y si pensábamos llegar a esto. Y la noche previa, como jugamos al mediodía, no nos podíamos dormir, hacía calor, no había aire acondicionado en la concentración, y el Vasco estaba haciendo la notita esta, y una de las preguntas es, ¿qué pensás de que mañana vamos a jugar una final de Copa del Mundo? ¿Te imaginabas esto? Una de las preguntas más allá de otra. Y realmente contestábamos que, si bien teníamos la ilusión, teníamos el sueño de poder llegar a esto, era difícil. Y estábamos a 24 horas, a 12 horas de jugarlo, por eso ya cerca de las 10 de la noche, 11 de la noche, y Bilardo daba vuelta por la habitación, era un patio medio colonial esa concentración, y nos mandaba a dormir. Y la noche previa fue así. ¿Dormiste? Haciendo esta nota, yo dormía ahí en México, dormí con el negro Clausen, el negro no jugaba, y yo no me podía dormir, no tenía muchos sueños, no estaba, si yo te digo que estaba súper nervioso, te digo que no, estaba ansioso, pensando, son las casi 12 de la noche, a las 7 y media no levantaban, porque a las 8 era el desayuno, el partido se jugaba a las 12, el mediodía, entonces, viste, ya cuando te vas a dormir pensando en la hora que vas, o que te podés dormir, estaba un poco así, y quería que se pase rápido, estábamos ansiosos más que nada. Bien. Y antes de salir, dice... Antes de salir a la cancha. Antes de salir a la cancha... ¿Alguien dijo algo recordable? Antes de salir a la cancha, nosotros teníamos un par de cabras, te cuento antes. Una de las dos canciones que escuchábamos, una de Bonnie Taylor, Eclipse del Corazón, y otra... ¡Qué genialidad! ¡Epectacular! Lo sabía. La de Rocky, la de Rocky Balboa. Claro, esa. El Ojo del Tigre. El Ojo del Tigre. Nosotros, con la custodia, estábamos cerca de la Azteca. ¿Todos lo escuchaban? Sí, sí, todos. Desde el primer partido. De la Azteca al estadio, estábamos en 5 minutos. Y llegamos a la Azteca, y la seguridad quería que nos bajáramos del micro. Y no habían terminado la canción. Y faltaba escuchar. No entendían nada los tipos, pero no bajan, no bajan. Y todos estábamos ahí, esperando, terminaron las dos canciones y... Y bajaron. Y después había otra cábala que era, se hizo desde el primer partido, esta. ¿Qué temas? ¿Qué te motiva? Sí, era movilizante. La pregunta es, ¿quién eligió los temas? La verdad no sé. Ya no importa. Pero era muy linda. Después la otra, la de Rocky. Ah, la de Rocky es muy... Y después había otra cábala, no sé quién la hizo, de que tenía que sonar el teléfono en el vestuario. Y hasta antes de que no sonara el teléfono, no salíamos a hacer la entrada. ¡No! Se tardó, no sé qué pasó, pero finalmente el teléfono sonó, lo atendió el que lo tenía que atender y todo. ¿Quién era? Carlos. Carlos tenía que atender. Pero bueno, otra pregunta. Realmente nosotros estábamos muy tranquilos, seguros. También, y en esto hay que volver a la época, nosotros no estábamos sabiendo todo lo que vivía la Argentina acá. Nos llegaban algunas cosas, volvemos a lo mismo, nos llegaban algunas cosas de algún periodo, de un periodista, del diario, algunas imágenes de alguno que viajó al último, que nos mostraba cómo festejaron contra Inglaterra, todo lo que se vivía. Y a veces lo decimos, que por un lado mejor que vivimos esa época, ¿no? Porque hoy esto te sube y te baja rápido y estás pendiente de eso. En la mitad del partido chaman tus hijas. Terriblemente, como ahora. Y estábamos muy tranquilos, estábamos seguros. Aparte, un poco el nerviosismo empezó cuando hicimos la entrada en calor. Viste que hoy la entrada en calor se hace adentro de la cancha, antes se hacían en los vestuarios, se corrían la gente, el resto de la gente se corría, porque los vestuarios no eran los de ahora, los de los estadios. No entraban, claro. Eran dos bancos largos. No entraban todos. Y ahí fue un poco las arengas de cada uno, vamos a correr, vamos a meter, vamos a jugar, acordémonos de esto, del otro. Y después, antes de salir a la cancha, así cuando esperábamos los alemanes, Diego empieza a saludar uno por uno, y el griterío ese, que hoy ya hay una exageración de todo esto, porque se saludan en el vestuario, se saludan en el túnel, se saludan adentro de la cancha, antes no era tan común. Pero sí, Diego, lo que más remarcaba, estamos en la final, y no se nos puede escapar, la tenemos que ganar, la tenemos que ganar, y estábamos todos conscientes de eso, estábamos todos conscientes y compenetrados. Viste, qué sé yo, yo lo digo cuando me preguntan esto, y me pasó en otros partidos, y como entrenador, cuando vos sabés que la vas a ganar, ya la sentís, la sentís antes de empezar. ¿Y la sentías? Sí, todos, todos, no yo, todos, todos. Ya sentías que iban a ganar. Por eso, por eso, cuando nos empataron, como dijo el filósofo Valdano, en una declaración de él, ganando a cero fácil, en dos pelotas paradas nos empatan, en el fútbol, si bien fútbol, más vos, cuando pasan una situación similar, se empiezan a cagar a pedo uno, otro, la culpa tuya, la del otro, Jorge, Jorge dijo que hubieron miradas cómplices, y esa complicidad era la, un poco la seguridad que teníamos, y cuando íbamos a mitad de cancha con Diego, que Diego iba puteando, yo me doy vuelta y lo miro a Jorge, Jorge estaba con una cara de pánico, y le digo, ¿qué te pasa Jorge? ¿Estás cagado? Le digo yo, ahora vamos a ganar, y Diego le dice, sí, vamos a ganar, vamos a ganar. Jorge lo recalca, y sobre todo en mí, por eso no hablo mucho, hablo, creo, lo justo y necesario, no soy tan extrovertido como otro, y Diego dice, ahora la ganamos, y por eso no nos dimos, hasta no nos dimos cuenta que nos empatan. Dejá pasar los 4 o 5 minutos, te vas a hacer alargue, recompones en el alargue, y nosotros dijimos, no, vamos a ganarlo, vamos a ganarlo, vamos a ganarlo, y bueno, en ese ganar vino el gol, el gol, el cual, siempre digo, es la carrera más feliz de mi vida. Con eso te resumo todo, y la carrera que nos merecíamos todos, el gol que nos merecíamos todos, el título que nos merecíamos, por todo lo que nos costó, por lo que Bislardo nos enseñó, por lo que nos rompió los huevos, por todo lo que aceptamos de él, y dejar muchas cosas de lado. Así que... ¿Pensaste en tu vieja, en tu viejo en ese momento? Yo cuando me arrodillo, y voy para el costado, y miro al cielo, digo esto que lo comenté en la charla, pensar qué bueno quería, agradecí a Dios, y agradecí a mi vieja, y sobre todo cuando me viene el Checho Batista, todo desgarbado, se me arrodilla el Checho, no alcanza a arrodillarse, yo dije, vi a Jesús por el Checho. Por el tabaco, por el tabaco, por la barba, cuando yo estoy mirando arriba, y lo miro al Checho y hago así, me sorprende un poco, y ahí cuando empiezan a venir los demás, y nos abrazamos, y ahora no se nos va, no se nos va, y termino volviendo a la mitad de la cancha con Jorge, y teníamos el reloj del estadio de frente, y creo que marcaba 85, 86 minutos, y Jorge dice, no se nos puede escapar, le digo, no, ni en pedo se nos va a ir ahora, faltan cuatro minutos, así que no se nos va a ir, y bueno, dentro de esos cuatro me toca salir. Fue, claro, lo de Bilardo, fue el, no sé si, deportivamente, haber sido el mejor momento de tu vida, ese gol. Único, único, único. Y en tu vida, qué importancia tiene, tu vida tuviste muchos momentos. Mucha, 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 porque, es el, es el, el deseo, es el sueño de todo chico, cuando empieza a jugar una pelota, cuando va a los clubes, es la recompensa a este, a este grupo que, que siempre hablamos, que, que se formó con un líder como Bilardo, con un líder futbolístico como Diego, que fue a ese mundial a ser el mejor del mundo, por un grupo de muchachos que supimos arreglar los, los problemas que tenía. ¿Cuándo viste a tus once hermanos? Estoy pensando. ¿Cuándo los vi? Claro, ¿cuándo volviste? ¿Cuándo volví? Después que, estaban ahí todos juntos, te ponen un lugar raro, ser campeón del mundo, tus once hermanos. Me estaban esperando para, para comer, y bueno, llegué como a las once y pico de la noche, y los vi, porque no, no había hablado, de, hacía más de una semana. ¿Qué comieron? Asado, asado, hacía un frío barro, pero estábamos todos afuera, entrábamos todos adentro. Pará, me interesa, ¿puedo preguntarle una cosa? ¿Recibís el pase? Esto que vos decías antes de, uno sabe cuando el partido lo va a ganar, hay algo adentro tuyo que lo sabe. El momento en el que vos recibís el pase, ¿vos sabés cómo va a terminar eso? Supe que era gol. Y esta pregunta me la vienen haciendo hace 36 años, y mismo yo en la carrera mía, yo imaginé siempre que vivas solo. Yo a Briegel no lo veo, porque yo me encontrando de izquierda a derecha, y Briegel estaba del otro lado, porque es como que achican ellos, Briegel me empieza a correr desde atrás, yo a Jorge no lo veo, Jorge me dice después en el vestuario que no me quiso ni decir nada, porque yo nunca miré a los costados. Fuiste... Ah, o sea, hay un toque que vos das, que es el toque en el que le ganás a él, o sea, ese toque fue tipo... No, yo toqué la pelota dos veces, yo no era Maradona, aparte no tenía nadie para gambetear, yo me tiraba dos veces que vaya rápido, y yo me tiraba al arquero con la ropa que tenía amarilla, y cómo iba a salir, yo más o menos tenía mi forma de definir, y yo esperaba el movimiento del arquero, el arquero se tardaba, Jorge no lo vi nunca, ni me imaginé que estaba, y yo en realidad lo que quise tocarla al otro paro, lo que pasa es que pasa, como terminás entrando, lo que pasa es que el arquero sale, sale con las piernas hacia adelante, sale la realidad que el arquero sale mal, porque normalmente tenés que cubrir con el cuerpo, y la pelota pasa por adentro, pero vuelvo a lo que vos me preguntás, y a lo que mucha gente me decía, pero no viste a Valdano, no viste a Briegel, siento a Briegel cuando me toca con la mano, pero yo siempre que supe que era gol, porque no se me pasó otra cosa por la cabeza, ni pensé otra cosa, ni pensé, en otro momento hice goles, pensando a dónde voy, a quién se la doy, o qué pasa, o otro que hizo un gol y no me la dio a mí, yo acá pensé, y siempre lo reduzco a esto del merecimiento, a eso de lo que yo llamo que muchas cosas por ahí, la justicia tarda, pero llega. ¿Te lo merecías? Yo no, todo el grupo, todos nos merecíamos ser campeones del mundo, con Bilardo a la cabeza, por lo que te dijimos, por el proceso que vivimos, por seguir al lado de este hombre, y que nos convenza de que valía la pena, no era fácil, nosotros pasamos momentos donde fueron realmente duros, y por eso digo, la justicia deportiva llegó, porque nosotros fuimos con muy pocas chances de ganar el mundial, pocos creían nosotros, salvo nosotros, y terminamos trayendo una copa, y jugando de una manera, que nunca más volvimos a jugar así. Casa Rosada, la plaza llena, Alfonsín, fue fuerte, eso me imagino, fue fuerte la bajada del avión, fue fuerte ver en la Richer, y toda la gente grande que te agradecía, te daba unas gracias, de algo deportivo, y esto es un poco lo que decimos siempre. Lo que tiene la Argentina también es que necesita ese... Siempre, va a seguir necesitando, y vos veías a la gente mayor que te agradecía, y después estar en un lugar tan emblemático, desde el balcón, y ver esa plaza llena, te pegaba, te pegaba... Ahí vemos algunas imágenes. Bueno, ¿algunos mensajes, Zucca, te parece, para Burruchaga antes de despedirlo? y con esto nos despedimos, dale. Son unos pelotudos, me hicieron llorar, forros, muchas gracias, loco, gracias, gracias, Burru, gracias. Esta emoción nos putea, es un clásico. Tuvo miedo, Burru, la cara se le vieron los ojitos, no, tranquilo, nos putean cuando se emocionan, sí. Buen día perros, ¿cómo andan? ¿Cómo me están manejando con el Mundial, hermano? Burruchaga, te amo loco, aguante el rojo, aguante el Diego, y aguante Messi, papá, no lo sé grande, Nicolás de Rodríguez. Olé, 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 Burru, Burru. Qué increíble, estoy mirando el póster, el póster central, que vino en el Crónica, al otro día del Mundial, original, lo tengo guardado. No lo vendas. El Burruchaga definiendo. Y atrás Brieger, que lo quiere matar. Gracias, Burru, por todo. Además, el argentino soy un chino independiente. Gracias, Burru. Qué lindo, qué lindo escuchar esto. Estoy llorando, estoy llorando. El grande Burru, que era grande. Tenía 15 años, vivía en Luján, yo cuando lo vi, en la casa del Colorado, el Leopardi, con mi primo Leandro, que ya falleció, en un televisor Talent, que el control remoto pesaba como 18 kilos. Derecha al Burru, que pensaba... Buen día, perros. ¿Cómo están? Gabriel, de Florencio Varela. La verdad que estaba escuchando la nota del Burru, un genio total. Recuerdo haberlo visto en un bar en Florencio Varela cuando era técnico de Defensa y Justicia. Yo soy de estudiantes, pero no dejaba, no dejaba de ver y de mirarle la pierna derecha al Burru, pensando que con ese gol conseguimos la gloria en esa final. La verdad que un gran tipo, un gran tipo. Un beso, un abrazo para todos. Me vas a putear también por la emoción. No, no, es fuerte, siempre me pongo así. Nos ponemos así, estamos grandes y nos ponemos nostálgicos. Y te voy a contar una anécdota para terminar. Dale. De lo que es un título, de lo que es un evento deportivo, de tantas historias que me han contado en estos años. Una vez un muchacho se me para y me dice, ¿te puedo contar algo? Y yo le digo, sí, contámelo. Y me empezó a contar la historia de él con el padre que nos hablaban, que estaban peleados a muerte, nos hablaban y miraron la final junto, sin hablarse. Y dice que cuando hice el tercer gol se miraron y no sabían qué hacer uno y otro. Sí, pero es real. Cuando me la contó yo me puse a llorar, yo me puse a llorar, yo. Y dice que el pibe da un paso para adelante, el padre da otro paso y se dan un abrazo como nunca había pasado desde mucho tiempo por el gol. Hermoso. Por un evento deportivo. Sí. Eso es. Hermoso. Gracias, Jorge, por haber venido. Dale. Jorge Burruchaga pasó por acá. Muy lindo. Me gusta. Manija para contar. Camino a Catar. Camino a Catar. Ganemos, como dijo, no me olvido, ojalá ganemos y así ya no contamos más esto. No, bueno. Vamos a comprar el vino. ¿Estás para entrar los últimos tres minutos? Ojalá pudiéramos. Gracias, Jorge. Dale, a ustedes. Lléveselo, Zucca. Tus amigos. Los que te acompañan en todas. Perros de la Calle 2022. Urbana Play.